Música Desde hace tiempo andamos trabajando macizo Tengo corta edad pero me sé cuidar bien Hay mucho cerebro para hacer bien lo que hago Desde morro fui rifado, por eso al jale le entré Me gustó el refuego, por eso en el jale sigo A varios amigos les han tocado perder Algunos cautivos, otros allá con San Pedro Pero mientras sigo vivo, aquí lo recordaré Hay apurbanatos, la envidia está muy cabrona Si no te cuidas la espalda, te comen, lo comprobé Por eso siempre ando desconfiasta de mi sombra Lo digo por mis vivencias y por lo que ya pasé Antes no era para hablar gastando Hoy en día andamos bateando Gracias a que patas yo nunca me eché Le agradezco tanto a los que me echaron la mano Cuando los necesité Y puros corridos bélicos Y así suena su compa Luis R. Conríquez Y puro cartel music En varios estados han notado que soy bravo Cuidamos el terresón del uno, dos y tres Con toda mi gente son puros seleccionados Que por uno dan la vida Firmes están al cartel Roles de diamantes me gustan los lujos caros Carros deportivos, armas, mujeres también Varios me conocen, son dos letras las que pesan R.R. o el flaco, así me han de conocer Andamos con todo respetando Inocentes, no me gustan las corrientes Yo ya se los demostré Claro que hubo bajas pero le echamos chingazos Como siempre yo de frente Así es como les topé Antes no había parado, no era gastando Y en día andamos bateando Por las familias que yo me la rifé Y ahora descontan todos los que me echaron la mano Cuando los necesité Les todas las familias que se negociaron